¡Eso! 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 No me lo estimes Solo me la muestra Pero no me dejes Si te vas Llámame contigo Solo me la muestra Pero no me dejes Si te vas Llámame contigo Todo por amor Hablarán, criticarán A mí que me importa Hablarán, criticarán A mí que me importa Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llámame contigo Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llámame contigo Uno me dicen Pisada Otro me dicen Que tonta Pero si te le importa Si todo eso es por amor Uno me dicen Pisada Otro me dicen Que tonta Pero si te le importa Si todo eso es por amor Uno me dicen Si todo eso es por amor Uno me dicen Pisada Otro me dicen Que tonta Pero si te le importa Si todo eso es por amor Si todo eso es por amor